Quiero saludar el tempo y el que se ha empujado De cualquier pasión que ya me tuviste Lo que quieras ahora, cuando te guío lo veo Con el nombre del tempo, aleluya Oh poderoso Dios, gracias Señor Quiero levantarte mis manos Maravilloso Jesús Mira, gracias Señor Y este es el lugar de tu presencia Y haces el reto de tu poder Claro que estamos aquí una vez más Y yo quiero levantarte mis manos Vamos a levantar tus manos, aleluya Maravilloso Jesús Señor, gracias Señor Y eres el lugar de tu presencia Este es el lugar de tu presencia Y lo que harás en ti Creo en ti, creo en ti Creo en ti Jesús, lo que harás, lo que harás Él es el lugar de tu presencia Creo en ti Jesús, lo que harás Él es el lugar de tu presencia Jesús, lo que harás Él es el lugar de tu presencia 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 Yo quiero levantarte, en tu mano, precioso y hermoso, maravilloso y sin Dios, en tu ser, mi amor, Señor. Hoy quieres ser un lugar, en tu ser, en tu ser, en tu presencia, y hasta el cielo no te, ya lo que estamos aquí. Pero así creeré en lo que harás, en lo que harás en mí, pero así creeré en lo que harás en mí. Pero así creeré en lo que harás en mí, pero así creeré en lo que harás en mí, pero así creeré en lo que harás en mí, pero así creeré en lo que harás en mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!